Ahí en el fondo hay un dorado, te lo puedo asegurar. Metí el dedo, metí el pie en el agujero, y mandala bien allá al fondo, si no pica ahí. Eso chiche, ahí, pero, ay, que la, cabra, está esa rama atravesada, que cagada. Ahí, ahí está, una pica ahí. Bien, y es grande, ¿eh? Otra palometa, mirá. Y esta está filmada, muchachos. No sé. Sos un par, chiche. En serio, palometa. Y está filmada, ¿eh? Perdón. Perdón, chiche. ¿Qué había que pescar? Jajajaja. Perdón. A ver, la palometa un poquito para... Qué lindo. Bueno, mostrá la cola de la palometa.